El tema de hoy. Trágicos saqueos. En Rosario, distintos grupos realizaron saqueos en varios supermercados y murieron dos personas. En Bariloche, llegaron gendarmes y el ministro de Seguridad de la Nación, enviados por Cristina Kirchner. Hoy la situación está calma pero tensa. También hubo ataques a comercios en Campana, Gubernador Galvez y Resistencia. En Zárate, los comercios cerraron sus puertas. Hay en total más de 200 detenidos. En Córdoba se han reforzado las rondas de vigilancia de la policía y de la Sota mostró su preocupación. Los salvó el perro. En Barrio Mariano Fragueiro, dos ladrones entraron a robar al domicilio de dos jubilados. Como no tenían plata, les gatillaron la cabeza, pero allí reaccionó un perro rottweiler que atacó a uno de los sujetos, por lo que finalmente ambos huyeron. Y el mundo sigue girando. Llegó el 21 de diciembre tan temido por algunos esotéricos y nada ha pasado. Es más, muy poca gente ha llegado hasta Capilla del Monte para dedicarse a la meditación. El Pato en el psiquiátrico. Después de que conociera la decisión de la justicia de mandarlo a la cárcel, el Pato Fontanet del Grupo Callejeros se descompensó y debió ser internado en el sanatorio Morra de nuestra ciudad. Alegría en Cura Brochero. La noticia de la beatificación del cura gaucho fue recibida con gran entusiasmo en esta localidad de Traslasierras que lleva su nombre. El gobernador de la Sota se sumó a los festejos. Cajeros sin plata. Se acerca el fin de semana de Navidad y hoy es el último día de actividad bancaria, la que se reanudará recién el 26, es decir, dentro de cuatro días, por lo que podría faltar dinero en los cajeros automáticos. Madonna en Córdoba. Se había previsto que la reina del pop llegara desde Chile recién hoy a nuestra ciudad, pero adelantó su arribo y desde ayer Madonna está alojada en el Hotel Sherantone en medio de un total hermetismo y medidas de seguridad. Hicieron doblete. Por segunda vez la pequeña Noelia y Hernán Piquín se consagraron como ganadores del Bailando por un Sueño en un programa que tuvo una audiencia récord para este año. Noelia y Hernán Piquín El bello Noelia